El Compromiso A través del Cinturón Verde Metropolitano vamos a construir la más ambiciosa política de bordes de ciudad El Resultado En este gobierno hemos construido el Jardín Circunvalar con 8 ecoparques, 36.000 árboles sembrados, barrios sostenibles y el Camino de la Vida Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida